Los balances triunfalistas que pueden surgir a la hora de evaluar lo ocurrido el 28 de abril no pueden llevar a quienes integran el Comité Nacional del Paro a perder la ponderación. Los tiempos que hoy marcan al país no son los mismos que cuando tomó forma el 21 de noviembre. No perder de vista esto es fundamental. El sabio equilibrio de saber atacar y retirarse para volver a atacar sabiendo concentrar fuerzas será determinante para dar al traste con el trámite de una reforma que afecta el bolsillo de todas las familias que habitan el territorio nacional. Una sabiduría de la que dependen otros triunfos posibles y que reclaman otras de las demandas resumidas en el pliego nacional que da vida al Comando Nacional del Paro. Esta es la misma sabiduría que permite el despliegue de iniciativas como la de la Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN de México y que lleva a varias de sus vocerías hacia Europa. Veamos el informe de Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según la geografía de cada quien. Hoy, cuando estamos grabando esto, es 28 de abril, día de paro nacional en Colombia. Nosotros igual trabajamos. Lo que voy a hablar hoy es sobre la gira del EZLN del Zapatismo por Europa. En primer lugar, decir que la gira sale estos días, que tiene varios perfiles desde el punto de vista de la organización. Por un lado va una barca que se llama La Montaña, que sale de Isla Mujeres, ahí cerca de Cancún, y termina su travesía aparentemente en Vigo, en Galicia, en el norte de España, en un mes y medio más o menos. Y luego varias delegaciones, pequeñas, decía, las que van a este primer viaje son siete personas, cuatro mujeres, dos varones y un trans, llegan allá y luego van a ir pequeñas delegaciones llegando a lo largo de los meses, probablemente hasta fin de año o hasta el año que viene. ¿Por qué el zapatismo hace esta gira? Bueno, ellos han dicho en su momento que buscan un encuentro de rebeldías. Evidentemente la rebeldía zapatista, que funciona en una parte del estado de Chiapas, funciona, anda, camina, y tiene su lógica de expansión, se han ido expandiendo de la zona más vieja del zapatismo, cinco caracoles, algunas decenas de municipios, inicialmente 500 comunidades, ahora son 12 caracoles, 31 municipios, 43 centros de resistencia que le llaman, y con presencia en más de 1.200 comunidades. Y además han creado el Consejo Indígena de Gobierno, que no lo ha creado el STLN, pero sí entre el STLN y el Congreso Nacional Indígena, que reúne a 34 pueblos, y hoy hay una presencia del Consejo Indígena de Gobierno en todo México. Este es un proceso expansivo, muy lento, no solo ya hay pueblos indígenas, sino hay sectores mezquizos, sectores urbanos involucrados en este proceso, que es mucho más complicado. En Europa. El tema que yo, por lo menos yo entendí, es que en Europa también hay un proceso de rebeldías expandido, aunque no muy grande en cada lugar. Cuando los zapatistas toman la iniciativa de este viaje hace más de seis meses, más de mil colectivos de toda Europa apoyan la iniciativa, y cuando piden invitación concreta son casi 200 colectivos que les han dicho vengan a este lugar a reunirse para estar con nosotros. Entonces la idea es la siguiente. El viaje son pequeños grupos que se van a reunir con grupos locales para compartir sus experiencias. Los zapatistas contarán cómo lo hacen, y los grupos, por ejemplo, un grupo de un barrio popular, de una ciudad, explica cómo hacen ellos. O sea, más que grandes actos, que habrá algunos, grandes concentraciones, que puede ser que haya algunas, lo que se busca es el intercambio abajo entre rebeldes. Como cuando yo voy al Cauca y me reúno con un grupo de gente que está recuperando la madre tierra, bueno, liberando la madre tierra, ellos hacen cosas similares. No digo que me hayan copiado, ni mucho menos, es una política zapatista que uno sigue. Entonces ese es el objetivo. ¿Por qué? Bueno, porque durante la pandemia lo que ha habido es un volcarse hacia adentro de todos los mundos y cercos por parte de los estados, de las fuerzas represivas, hacia adentro de las comunidades, de los cabildos, de los resguardos. Y me parece que esto es importante porque salir a encontrarse con otros es un momento de búsqueda, de romper el cerco, de salir a buscar a otros similares. Y aquí quiero establecer una diferencia con la Minga. La Minga, indígena, negra y popular, que se hizo el año pasado en Colombia, que me pareció muy valiosa, tiene una dinámica de un gran agrupamiento de gente, eran 7.000 personas más o menos, que llegaron a Bogotá, hicieron su acto, reclamaron a las autoridades y luego se retornaron a su lugar. Aquí la dinámica es otra, es salir a dialogar con otros, a encontrarse con otros, como si viniera un grupo de 10 mujeres nazas a recorrer Soacha, Engativá, los barrios populares que rodean Bogotá, a dialogar con grupos de mujeres. A eso ellos le llaman sembrar semillas, semillas de rebeldía, que me parece, en la situación que estamos los sectores populares, estratégicamente, mucho más interesante que hacer grandes manifestaciones. Yo creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es que la manifestación, que yo sigo participando en manifestaciones, el gran acto, el gran meeting, que también sigo yendo, no pueden ser las únicas formas de acción. Son las más visibles, son las que llegan a todas partes, porque los informativos tienen que reflejarlas, pero son también las más fáciles de que el sistema se suba encima de ellas, de que aparezcan las personas que se montan y surfean arriba de estas movilizaciones con intereses propios. Son también una forma que puede ser cooptada. Pero ese diálogo de pequeños grupos con pequeños grupos, ese sembrar cotidianamente en los pueblos, en los barrios, en las periferias urbanas, es otro proceso fundamental que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado. Entonces, lo que yo quiero rescatar de esta gira es que para que un día se produzcan acciones contundentes, tiene que haber esa siembra silenciosa. Tiene que haber primero ese recorrido gris cotidiano por cada barrio, por cada grupito pequeño de personas, por cada mercado, por cada lugar donde hacen su vida los sectores populares. Si nos limitamos solamente, y no digo que haya que excluirlo, a la acción pública grande, estamos desbalanceando la forma de acción del campo popular. fíjense que la opción que ha hecho la izquierda y los grandes movimientos por la acción mediática va muy en la onda de esa fuerte preocupación que hay por lo electoral. Falta año y medio para las elecciones en un país y ya están pensando, incluso ahora en Ecuador, por poner un ejemplo que no es Colombia, ya están pensando en las próximas elecciones que ya ya va a poder pasar el candidato que no llegó. Esa es la lógica, ¿verdad? Y esa lógica nos está llevando a un callejón sin salida. Y digo sin salida con toda la intencionalidad. ¿Por qué? Porque estamos jugando en un campo que no es el nuestro con unas reglas que no son las nuestras y uno puede hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué no? Vamos a jugar en ese campo pero sin dejarlo otro. Y yo insisto en el caso de Ecuador que hayan ido con toda la energía a las elecciones desarticulando los parlamentos o en Chile van a la constituyente desarticulando más de 200 asambleas territoriales eso es un problema y es un problema que después reconstruir eso no es posible. Entonces pelear en el campo del otro con las reglas del otro sin tener una autoorganización es estar atrapado por la lógica del otro del enemigo de la burguesía de los grandes medios y eso es lo que la gira zapatista no va a ser. Va a ser una gran sembradío de vínculos no es que ellos vayan a fertilizar a los otros ¿verdad? Es un encuentro entre iguales y en donde cada uno explica cómo le hace y se enriquecen. Si yo les explico a los compañeros desde abajo bueno, ¿cómo hacen ustedes el medio? Me explican, los escucho, yo les explico cómo han sido los medios en los que estoy vinculados en Uruguay similares, Brecha, Sur otros medios nos vamos a enriquecer mutuamente y ese es el objetivo y eso es sembrar, sembrar rebeldías. Muchas gracias.